Música Arriba Nesco Oye Nesito Mayungo, mira lo que hace, lo dice todo el mundo Póngale la trompetita, baila este choco en la voz de tu monita Mira, tienes tu muchachita con ganas de bailar Y si te vuelves loco, con ganas de sogar Ya viene campo loco, con ganas de gozar y te viene a buscar Mira, tienes tu muchachita con ganas de bailar Y si te vuelves loco, con ganas de gozar Ya viene campo loco, con ganas de gozar y te viene a buscar ¡Viva, payote! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!